¿Qué tal amigos de Somos la Reta? Les doy la bienvenida a un nuevo directo, un nuevo directo que estamos aquí con ustedes. Mi nombre es Paulo Hernández y el día de hoy vamos a platicar el resumen que está pasando con los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos Tokio dos mil veinte. Pero antes quiero recordarles que si ya conoces los pañales ecopipo es necesario que escuches que puedes ahorrar más de veinticinco mil pesos en pañales. Los pañales de tela ecopipo son pañales lavables y sustituyen a los tradicionales pañales desechables. Además de ser muy económicos contaminan menos y protegen mejor la piel piel de tu bebé. Además son 100% mexicanos y únicos con garantía de hasta seis años. Los puedes adquirir en la tienda La Mulata en Plaza Cristal en Chedragui, Córdoba, Veracruz. O también puedes llamar al 271 126 43 44. Ya saben pañales ecopipo lo mejor para la piel de tu bebé. Como ya comentamos hoy vamos a hablar de los atletas mexicanos y para ser exactos en remos y también en arquería. Vamos a comenzar esperando a mi compañero amigo Miguel Ángel Peña que como ya saben me estará acompañando. Vamos agregándolo. Vamos a empezar a saludarlo. También vamos a celebrar porque ayer destacó muchísimo la actuación de las mexicanas. Buenas tardes Miguel Ángel Peña. Un saludo amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi estimado Paul? Buenas tardes. De nueva cuenta encantado de estar en otra transmisión, en otro día de actividades más en los Juegos Olímpicos. Más mexicanos están teniendo actividad y sin duda alguna creo que van a ser unos Juegos Olímpicos diferentes con un sabor no sé por ahí a mucho picante, a mucho mexicano que podría sobresalir en diversas disciplinas en estos Juegos de Tokio 2020. Así es, como ya comenté, Kenia Lechuga en remo quedó en segundo lugar en la competencia y avanzó a cuartos de final. ¿Qué destacado es esto para un mexicano que sin duda alguna cerró de manera especial y destacable? ¿Qué piensas al respecto mi compañero? Mi compañero. Sin duda alguna Kenia desde hace muchos años se ha posicionado como la mejor atleta en su disciplina, en este caso como lo es el remo. Hay que recordar que en los pasados Juegos de Río 2016 la atleta finalizó en el décimo segundo lugar a nivel mundial. Ahora finaliza su sector en segundo lugar con lo cual avanza directamente a cuartos de final y no accede a repechaje. Tiene pinta para muy buenas cosas esta chica de Monterrey, Reggio Montana, puede pelear con las grandes y solamente quedó en escasos segundos del primer lugar. Puede pelear, sí, es cierto, pero sin duda alguna hay que ver cómo llegan también otras atletas. En la pasada competición quedó en décimo segundo lugar. Digo, es un lugar, no es muy malo para tomar en cuenta que es una chica que necesita múltiples apoyos y que le fue negado en muchas ocasiones por parte de la Federación Mexicana. Enhorabuena y hay que felicitar a Kenia Lechuga, pero así como hay que felicitar a Kenia Lechuga, les cuento mis amigos que nos están viendo que para sonreír les ofrezco la mejor solución en el consultorio dental de la doctora Ana Karen Miranda Paredes, donde te ofrece atención dental personalizada para niños, jóvenes y adultos. Planes de rehabilitación y odontología estética. Visítanos en Avenida 2, entre calles 11 y 13, número 1117, en Córdoba, Veracruz. Para mayores informes, su celular es 7145139. Regala una sonrisa como nos ya la regaló la selección mexicana de fútbol y también la atleta regio montana, Kenia Lechuga. Y también no olvidar a las arqueras mexicanas que también quedaron en segundo lugar en la competencia de tiro con arco femenino en equipo. Fue bastante destacable y como ya habíamos comentado anteriormente, tiro con arco es una de las disciplinas en las cuales México también puede pelear por una medalla. Sí, es bien cierto que las arqueras mexicanas vienen realizando un papel sobresaliente desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde consiguieron el 2-3, Aida Román y Mariana Vittia. En esta presente edición se mantienen actividades Aida Román, Alexandra Valencia y Ana Paula Velázquez, quienes acceden a los 32 de final y como bien mencionas, en ronda de equipos y acceden directamente hasta los cuartos de final, al adjudicarse en segunda posición solamente por detrás de Corea del Sur. Analizando más a detalle esto, el día de ayer se rompieron récords que no se tenían desde 1996. Las surcoreanas, sin duda alguna, son las favoritas para arrasar en esta competencia, pero confiamos en las mexicanas. Las tres arqueras de Corea del Sur rompieron el récord que se tenía desde Atlanta, 1996, era de 873 puntos. Ayer las tres superaron esa cifra, vaya, son cifras extraordinarias, donde las mexicanas se tienen que dar a pelear, que tienen que ser perseverantes. Reconozcamos que Alexandra Valencia se tenía muchas expectativas en Río, al final no consigue presea. El día de ayer finaliza en sexta posición, la cuarta la ocupa Aida Román. En el número 32 está Ana Paula Velásquez. México podría acceder, pero se tienen que trabajar y a mi parecer se tienen que erradicar algunos errores que se cometieron en un pasado. Hay que recordar que Aida Román pierde la presea dorada en una flecha de oro donde cae en el número 8 y la de la surcoviana en el número 9, por escasos centímetros, pierde la presea dorada. Esperemos que estos sean sus Juegos Olímpicos, pero también hay que recordar que México es potencia a nivel varonil, donde solamente se encuentra un representante mexicano y esperemos que dé de qué hablar en los próximos días. Así es, y antes de seguir hay que recordarles que Jafra Saetsi es la mejor en fragancias, en color línea de spa y mucho más para tu cuidado personal. El regalo ideal para la dama, para el caballero, la niña o el niño está aquí en Jafra Saetsi. Visítalos en calle 2, entre avenida 1 y 3, en el centro de Córdoba, en el pasillo del banco Inbursa. Jafra Saetsi, la libertad de ser tú. Como ya comentaste, varonil también está a punto de iniciar su disciplina para competir en los tiros con arco. Sin duda alguna va a destacar muchísimo por todo lo que ha pasado en la historia de este joven y también vienen más mexicanos que van a competir en estas Olimpiadas Tokio 2020 en esta noche para ellos ya en Japón. ¿Qué piensas que va a suceder? ¿Crees que México va a seguir dando de qué hablar? Porque fútbol, tiro con arco, remo y eso es que apenas estamos empezando. Esos eran los primeros tres, dos días de Tokio 2020 y ya México está, bueno, en la lista de los mejores en sus competencias. La delegación mexicana nos está sorprendiendo gratamente y eso no empieza hasta ahí cuando no empiezan clavados donde México sí o sí tiene que luchar por los primeros lugares. Esperemos que este fin de semana sea clave para el tiro con arco, se van a desarrollar las eliminatorias y ojo, los expertos dicen que podría hacer la primera precea para México. No se sabe si es de oro, plata o bronce, pero ya estar entre los tres primeros o incluso acceder entre los finalistas y es un gran logro para los atletas mexicanos. Pero mi estimado Paul, también hay que mencionar lo que sucedió hace algunas horas con la gran inauguración que dio de qué hablar. Muchos esperaban la delegación mexicana y abanderado, bueno, pues por Rommel Pacheco, quien es un atleta que podría acudicarse una medalla olímpica en estos, sus terceros Juegos Olímpicos. Pero también hay que llamar la atención el porte con la que la delegación mexicana desfiló, digo, trajes típicos, muy bien presentables. Por ahí hubo algunos traspíes con algunos atletas que por algún momento se descubrieron la cara, digo, se bajaron el cubrebocas, pero bueno, esperemos que esta no pase a mayores, no se sancione. Pero también hay que reconocer que algunos de esos atletas acudieron seguramente con algunos accesorios de Gersa, donde te ofrecen gran variedad de artículos en tendencia, desde anillos, aretes y cadenas. Y muchos artículos más para dama y niña. Cuentan con precios, son muy accesibles. Gersa Accesorios es una moda la cual amarás. Visítanos en la calle 2 entre avenidas 1 y 3 en el centro de Córdoba, Veracruz, para mayor referencia exactamente atrás del Palacio Municipal, en donde podrías encontrar unos accesorios de primera calidad, así como los que portaron los atletas mexicanos en esta inauguración de Tokio 2020. Ahí estuvieron y los vimos de manera orgullosa. Sin duda alguna, como ya comenté, vamos a seguir viendo a los atletas mexicanos. Y como ya comentaste, quedar en los finales o en los tres primeros sería algo bastante agradable. Y ya sería sorprendente y de aplaudir, porque como comentamos desde hace mucho, la delegación mexicana no ha tenido una muy buena actuación en los Juegos Olímpicos. Pero como está iniciando, esperemos que todo vaya mejor. Un saludo a mi amigo Miguel Ángel Peña. Estamos en contacto mañana otra vez. Mañana tendremos más información, otra vez el resumen y también agradecerle a nuestros patrocinadores, Jafra Saetsi, Pañales Ecopipe, Gersa Accesorios y como no, el consultorio dental de la doctora Ana Karen Miranda Paredes. Un saludo y mañana estamos de nuevo en un live resumiendo lo que pasa con México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un saludo de vuelta, mi estimado, y invitar de nueva cuenta a todos para que se unan a este live todos los días en punto de las seis de la tarde mientras duren los Juegos Olímpicos. Hablar de todos los mexicanos, las actividades, y por qué no esperar que en un máximo de tres días anunciemos que algún atleta mexicano obtuvo alguna presea, ya sea de bronce, plata u oro, todas van a ser muy bienvenidas. O como lo mencionaste, no necesariamente se tiene que ganar una presea, sino siempre dar el mejor esfuerzo como le están dando todos los atletas en estos Juegos Olímpicos, donde también se tocará el tema del COVID, de los contagios, pero bueno, esperemos que esto no afecte a esta justa veranera. Que sea lo de menos y que podamos divertirnos viendo estos Juegos Olímpicos. Un saludo y estamos en contacto el día de mañana, mi amigo. Saludos, buenas tardes, mi estimado Paul. Buenas tardes.